Y vamos a la hora, anticipándonos a lo que va a pasar en los próximos días, para saber cuál es la situación y dónde está justamente esta chiquita de 7 años que finalmente fue recuperada tras el secuestro. Vamos al Hospital Garrahan. Flor Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Sí, hola Ale, Silvia, exactamente, como decían, la niña M, este caso que conmocionó a todo el país y también sigue conmocionando porque, bueno, ayer, según nos decían las autoridades, aparentemente la van a separar de su mamá por unos días, para que la mamá también se pueda recuperar de las adicciones que contábamos sufre, para que la niña también pueda ser escolarizada, para que esta niña pueda tener un hogar donde vivir, porque recordemos que ella y su madre estaban en situación de calle cuando sucedió el secuestro de este hombre, Carlos, que se la llevó del barrio de Villa Lugano. Y aquí lo que nos dicen desde el Hospital Garrahan es que la niña está muy bien, que está actualmente en la guardia y no en terapia intensiva, como había circulado en las primeras horas, que aparentemente está acompañada, sí, de su mamá, y que va a seguir aquí en la parte de cuidados intensivos para que le hagan las atenciones pertinentes a una nena que estuvo deambulando por diferentes zonas durante 72 horas. Recordemos también que está pendiente la cámara GESEL, que ayer no fue practicada sobre esta niña, porque, bueno, el estrés que sufrió por todo lo que le tocó vivir no era aconsejable desde el Consejo de Niños y de Minoridad que le hicieran esta cámara GESEL, su secuestrador, está detenido también a la espera de las declaraciones de esta niña, todavía no se sabe si podría haber un presunto abuso, bueno, eso la nena lo va a contar en la cámara GESEL, pero quieren ser muy cautos, quieren que la nena esté tranquila, que la nena esté bien, que se pueda recuperar, aparentemente en el encuentro entre esta mamá y la nena, la nena lo único que dijo que la había extrañado, y afortunadamente podríamos decir no tomó tal dimensión de lo que sucedía alrededor.